Un saludo cordial para todos nuestros seguidores y gracias por atender nuestro llamado de todos los jueves en esta sección que se llama Jueves de Salud. Precisamente hoy nos acompaña la doctora Helga Villada, ella es la coordinadora médica ocupacional de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Primero que todo, doctora, gracias por atender nuestro llamado y hoy vamos a hablar sobre la seguridad y salud en el trabajo y cómo desde la Cruz Roja Bogotá aportan los servicios para la comunidad. Buenas, Anderson. Actualmente el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple ya cuatro años de acompañamiento a las empresas y a nivel particular, nuestro departamento tiene optómetras, audiómetras, fonodiólogas, terapistas respiratorias, psicólogas, todos especialistas en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente y lo que nos caracteriza es un servicio con calidad y humanidad. Ok, doctora, entendemos que la Cruz Roja tiene sedes en diferentes lugares del país, ¿cómo hace un empresario para que sus empleados, los que están haciendo los exámenes médicos, lleguen acá a la Cruz Roja y puedan ser valorados antes de ingresar a la hora? Bueno, actualmente contamos con el teléfono 746-0909 extensión 123 donde serán atendidos por los auxiliares administrativos quienes tienen un conocimiento muy claro sobre los exámenes que se debe realizar toda persona que desea tener un examen médico o ocupacional, bien sea de ingreso, egreso, posincapacidad, reubicación laboral o de egreso. Actualmente contamos con aliados estratégicos en las principales ciudades del país como Barranquilla, Cali, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Cartagena, Neiva, Ibagué, Villavicencio, Júcuta, Valle de Upar y todas se centralizan a partir de nuestra sucursal en la carrera 68, número 68 B31 en la ciudad de Bogotá. Ok, doctora, ya para finalizar, digamos ahorita muchas empresas hacen exámenes de egreso también, ¿cuál es la importancia de que las personas vayan a estos centros y se hagan valorar por un médico? Bueno, pues todo eso depende de las políticas de las empresas, todo depende también de la capacidad que tienen las personas para presentarse al examen médico o ocupacional, esto está normatizado y todo debe regirse por medio de la empresa. Ok, bueno, así que ustedes ya lo saben, si quieren obtener más información lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página web www.clusrogabogota.org.co Nos vemos el próximo jueves en esta sección que se llama Hueves de Salud.